Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Piense algo! Muy bien, Chabela, y soy Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, cuando estéis viendo este vídeo estaré en directo con Drops, para ello que estaré desde el día 24 de abril hasta el 7 de mayo, si no recuerdo mal. Pero bueno, gente, vamos a ver el 1 vs 1 que rompió Rainbow Siege, literalmente, ¿vale? Por cierto, este señor que veis por aquí, a nivel espectáculo, me cago con el culo, no me voy a engañar, es cierto, me cago con el culo, porque es como, tío, es todo lo contrario a lo que me gusta a mí. Me gusta tranquilidad, chill, todo relax, todo silencio, este chaval está todo el puto día gritando, todo el día, qué locura. Cualquier cosa para él es sinónimo de hay que despertarlo, pero bueno, contra Bolo, nuestro Bolo. Vamos allá, compañeros. Este duelo se dio hace cosa de un mes, como estáis viendo, justamente, bueno, esto fue retranquido en Twitch, luego lo resumieron como tal. Yo me enteré porque, bueno, aparte porque se hizo tendencia de que el chaval, es que no sé cómo se llama, la verdad, Jinzy, bueno, de que el muchacho en este caso, Jinzy, batió récord teniendo 50.000 espectadores en directo en Twitch, fue una locura, la verdad. Se habló muchísimo de eso y actualmente, bueno, podemos considerarle como literalmente el señor que está resurgiendo Twitch a nivel de directos. Pero bueno, gente, sin más, vamos a ver cómo empezó todo. Empezó por Bolo, estaba en directo. Vale, y Jinzy le dijo públicamente esto a Bolo. Dice, tú eres el mejor PC, bueno, champion de PC que ha ganado en la Copa del Mundo, en el Campeonato del Mundo. Dice, no me importa. Dice, encuéntrame en Oregon esta noche a las 9 p.m., dice Bolo. ¿Y si tú no estás ahí? Para mí, chaval, estás aquí el cifrónico perdido, vale, lo siento mucho, pero el chaval, nada más que quede, estás aquí el cifrónico perdido, de verdad. Yo reaccioné a él, gente, hace unos meses sin saber quién era, digo, bueno, un chaval que simplemente se enfada mucho y ya está, lo he dicho, vale, ahora está muy de moda literalmente esto, vale, gente simplemente gritando mucho y esto hay que decirlo, obviamente, a favor de él. Tiene una cara muy expresiva, tiene una cara tan expresiva, tiene tantísimas expresiones que, pues eso llama bastante la atención a la gente. Tiene un chorrito joven, por lo que llama más la atención de la gente joven. Pero bueno, acabo de pensar que si pongo directamente los subtítulos en español, pues mejor, la verdad. Y si te ha dicho de bolo, en fin. Claro, Jiggy si no podía arreglar su micrófono. Los servidores de Ubisoft se cayeron por 30 minutos, que raro, ¿no? En verdad, no he visto el vídeo, ¿vale? He visto un par de cositas y tal, pero bueno. Es que me pone muy nervioso el otro, ¿verdad? Lo traigo, literalmente, por vosotros, la verdad. Y digo, venga, 1 vs 1, que además fue algo histórico, y aunque, oye, bolo, me cae muy bien, el otro mostacho, lo he dicho, no lo conozco personalmente, pero a nivel de contenido no me gusta, ¿vale? Lo he dicho. Es decir, así como juega, me imagino que juega bien, de hecho creo que son los mejores a nivel de consola. Puede ser perfectamente, es lo que acaba de decir, dice, vamos a hacer una cosa, gente de Ubisoft, vamos a cortar los servidores para que sigan teniendo una muy buena media todo este rato, y así, pues, nos beneficie más a nosotros. Perdón, mirad esto, 2,3 millones de chafas, tú. Se llama Jinxie, vale. Uff. Ve problemitas, ¿eh? Por aquí. Problemas de ira, por lo menos, ¿vale? De ira tienes al chaval, uuuh, a tope, mijo, ¿eh? No sé qué edad tendrá, ¿alguien lo sabe? No lo sé, ¿eh? Pero esto, una cosa, y vuelvo a repetirlo, que me gusta de Jinxie, es que juegan consola, pero juegan con comandos, como debe ser, y además critican muchísimo a la gente que juega con tecla de ratón y tal, así que eso, perfecto, ¿vale? Porque me parecen unos putos mancos de mierda aquellos que juegan con tecla de ratón y consola, ¿vale? Perdón, esto lo hicieron por ahí para el contenido, me imagino, la verdad. No para demostrar demasiado, aunque bueno, los niños y tal, pues sí que lo entiendan como eso. Fíjate en cuenta que Polo es alguien que, lo habéis visto, dejó el competitivo como tal, se dedicó, se ha dedicado, o se va a dedicar como tal a full crear contenido, y qué mejor contenido que, literalmente, hacer promociones junto a otros grandes creadores, es lo que hacía yo, literalmente. Solo aquí no tenemos grandes creadores a nivel de, no eran, coño, el chaval tiene 70.000 espectadores por directo. Y creo que es el número uno al nivel de suscriptores en Twitch, ¿eh? Jinxie. Eso, que aquí no tenemos grandes creadores porque es que no había creadores prácticamente, vale, éramos tres, si acaso. ¿Dónde está el droncito? Creo que vamos a ir viendo ambas cámaras, ¿vale? Tanto la de Polo como la otra justamente, qué buen flick. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Policía Meritima! ¡Abre esa concha! Digo, abre ese like que yo lo vea. Que al último que no lo dio, se lo comieron las sardinas, no digo más, así que venga, ya podéis ir dando un buen like. ¿Lo estás dando? Espero que sí. Venga, ahora sí que sí, a disfrutar del vídeo. ¡Adiós! First round in the books. Oh, I'm feeling good. You know, it's the first round, guys. That's all you need. Once you get the first kill, same thing for Pro League. First kill, everything's easy. Blake, dude! Yo, pause the timer. I gotta make a TikTok. And I gotta rock a piss. He only won that because I haven't pissed yet. He only won that because I haven't rocked a piss. He has to piss? No shot. There's no shot he has to piss. O sea, ha dicho que va a parar para... Dice, no, no, para, para el cronómetro. Voy a hacer un tiktok no sé qué. Sí, literalmente. Va a hacer un tiktok después de cada ronda. Ah, este me da una mierda, ¿verdad? El parar después de cada ronda. Es como, tío, déjame... Y además, él no tiene que saber en las pausas tácticas que, por ejemplo, salen competitivos, justamente para, para... Bueno, una de dos. Eh, se suena hacer para infundir un poco de... Oye, el coach que diga, oye, venga, hay que hacer lo mejor, tal y cual, o hay que hacerlo tal, no sé qué. O, en el segundo lugar, para cortar el ritmo del enemigo, en este caso de... de Bolo. ¿Por qué lo que hizo al principio? Uf, me siento muy bien, Bolo. Me siento bien. He tratado... una locura, eh, que... que actualmente alguien jugando a Reimus y Sheesh se haya convertido en el número uno del mundo a nivel de suscripciones. Número uno del mundo jugando a Reimus y Sheesh, que se dice pronto, tío. Y eso es muy de admirar, eh, para Jinxie. Y aunque lo he dicho hoy, es que es así, o sea, aunque no sea de mi agrado su contenido o... Sí, bueno, su contenido como tal, joder. Hay que... no hay que menospreciarlo, ¿sabes? Porque, joder, ha hecho algo muy, muy bueno. Lo que no sé por qué cogieron el mapa de Oregón, tío. No lo veo nada... no sé. Aquí al final... no me engañaste, no sé el resultado, ¿vale? Pero al final aquí es un poco como de suerte, me explico. Si tú quieres hacer uno versus uno real, coge mapa pequeño. O sea, no vayas a coger un mapa literalmente tan grande que sea un mapa de jugar con otras cuatro personas. O sea, no puedes jugar un mapa literalmente así de grande para uno versus uno. Porque tienes tantísimos sitios que... no sé. Dónde esconderte, por dónde atacar, por dónde tal, digo. Máquita de casa, el antiguo, obviamente. No se puede el antiguo. Bueno, mapa de casa, nuevo. El... La parte de abajo del garaje, solamente se puede entrar por ahí. Lo que hacé yo, tío. Pero bueno, no sé. Así es que va a pasar esto. De tres minutos de ronda, al final van a pasar dos minutos sin hacer nada. ¡Oh, Dios mío! Tengo cuatro días abajo. ¡Eso fue tan chonky! ¡Eso fue tan chonky! ¡Eso fue tan chonky por eso! ¡Unfair! ¡No me puso! Mira, esos son suscriptores que tiene Q45.000. Ahora creo que va a por 70.000. Ya que esto fue hace un mes. ¿Un par de gritos? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡Qué raro! ¡Venga, la voz! ¡Venga, lo está deseando! ¡Ah, esa, esa! Tiene que ser muy irritante jugar contra alguien así, eh, tío. Tiene que ser muy irritante, tío. O sea, literalmente estás jugando contra un campeón del mundo. ¡Stop! ¡Stop to talk! ¡Deja de hablar! ¡Lávate la boca para hablar del bolo! Pero, obviamente, es puro contenido. Él lo sabe. De hecho, se ha comprado su primer coche. Eh... El Jinzy. Lo he dicho. Es igual que... Si sabes la fórmula, tío. Exprímela. Si sabes la fórmula y lo sabes hacer, exprímela a tope. Igual que con TikTok. ¿Quieres hacerte virar el TikTok? Haz que la gente se enfade. Haz que la gente se enfade diciendo, esta es la mejor estrategia. Esto es el más tal. La gente va a decir... La gente, al final, quiere tener siempre la razón. Quiere siempre... Eh... Demostrarte que estás equivocado. La mejor caveira del mundo. Juega no casual. Es una jugada sin más. Vas a ver como literalmente eso se hace viral. Literalmente, hice eso. Una jugada que, bueno, sin más. Una jugada normal de caveira en una casual que hice en el mapa de avión. Me gustó. Un clip sin más, pero... Le puse el título. Ah, sí, juega una caveira con 4.000 horas. Actualmente, ese vídeo tiene 3,5 millones de visitas en TikTok. Así es. ¡Sácalo! Pues esto es igual, tío. Habrá muchísima gente a la que esto, pues, le resulte... Bueno, esto me refiero al... Al contenido. Y cuando me refiero al contenido, el tema de... El tema de ser así, tan irascible, tan tal, de Jinxie. Habrá gente que le resulte atractivo. Que le resulte gracioso. No estoy guay, vaya. Y con atractivo me refiero a atractivo de ver. No me miente atractivo nada. Se suele ver. El rico es por ahí... No está mal. No está mal. Acá. Ok. Ok. No, venga, Aero. Estáis viendo todo esto, al igual que yo ahora mismo, y realmente para ver las caras que pones. Porque, tío, te digo, una cosa sí que me gusta es la... La... Lo expresivo que es, tío. Es muy expresivo. Tiene una cara tan rara que me parece... Bueno, me parece, no. Es muy expresivo. Ah, mira ahí. Estaba de... Acabo de verlo. No sabía. Claro, está viendo que me había escrito. Era Tieno. Está de... Es el que está de espectador. Quiero cagarme la ronda solo para ver la cara que pone. ¡Apa! Taca, 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 taca. Me hubiera gustado más que fuera... Hubiese un Sigmata más pequeño. ¡Dins, haz lo tuyo! Es que ni cerca está Es tan inteligente Él lo sabía Él lo sabía No, no ha pegado un grito ¿Qué le ha pasado? Por ejemplo, otro que también se ha hecho Ultra conocido para eso Creo que se llama Spieth Spieth se llama El muchacho que es negro Que jugó al fútbol y no sé qué Creo que sí, Spieth Aquí siempre confundo con Spring El nombre, no sé por qué No, no, Spring es el argentino El que siempre lleva gorra, guacho El que dice ¿Cuántas copas tenés? ¿Tenés una copa o tenés dos copas? ¿Cuánto van? Ni lo sé Estoy aquí tan tan A-3-2 ahora Toma en la frente Está delante, ¿no? Pega un grito, pega un grito Esa es, muy bien Haz lo tuyo Haz lo tuyo, Jisi Haz lo tuyo Fíjate, otra cosa Me hubiera gustado Que me hubieran bajado de tiempo, tío Oh, qué buena esa Muy buena, ¿eh? Muy buena Joder, me agresivo Muy agresivo, muy buena, ¿eh? Lo he dicho Admirable, ¿eh? Que le esté peleando a un campeón del mundo de PC Que es Bolo Un jugador de consola Con mandos Sin ningún tipo de mierda extra ¿Vale? Que muchos hay que dicen que Que son capaces de pelear Contra gente de PC Contra los mejores del mundo de PC Pero luego utilizan mierda, ¿vale? Así que aquí Voto a favor de Jisi Vamos a ir, normalmente no vería este tipo de vídeos Por mi cuenta, la verdad Pero para contenido Estupendo, amigo Tira ahí, ¿no? Se ha escuchado Se ha escuchado algo al fondo, ¿no? Míralo, se escucha algo Sí, sí Uy, como a mí te hubiera sido Ese ha sido un pequeño gualba de ahí, ¿eh? Uy, se me ha colado de rápido el tío Está fondo muy agresivo, ¿eh? Personalmente me da igual quién gane, ¿vale, gente? Uy, le ha dado, ¿eh? Una balita ahí Ay, ese prefire ahí Qué feo Mmm, que feo igualmente Hace ese prefire, ¿eh, tío? No, no, no estoy parando Porque el vídeo dura bastante Son 26 minutillos, ¿vale? Por eso no he querido parar en ningún momento Aunque creo que lo he parado Like, his aim's just better, bro Like His aim's just better, dude And he knows I'm close every time His aim's just better Él está diciendo Aquí dice No sé qué dice el nombre Pero está hablando del prefire, ¿vale? El spray es mejor Dice ¿Cómo si su puntería fuera mejor? O sea, a ver, es mejor Suele que ver la 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 puntería O la fiabilidad de los tiros De Paul Y la fiabilidad de los tiros De Jinsi ¿Sabes? Siempre son como sprays Sí, altura de cabeza muy bien Pero es como Sí, claro Sí, quiero hacerte lo mismo Bolo No voy a hacer eso Está igual que lo hubiera Volviera exactamente a hacer lo mismo ¿Eh? Hola, ratita Agáchate esa Siga ahí, ¿eh? Siga ahí Tío, tengo mucho miedo Con estos Capcans ¿Me han quitado los títulos? Sí Me ha dicho eso Que tiene mucho miedo Por los Capcans Capcans Esto hace un mes, ¿vale? Pero si veis la mira 1.5 En Capcans No se ha roto la pared No se ha roto la pared, ¿no? Ok Un minuto 20 En el marcador No se rompe, tío Ah, no lo he dicho Pero ¿Por qué estás jugando? ¿Cómo puedes jugar en persona de consola Y otra de PC como tal? Desde esta temporada Se puede jugar En consola y PC juntos Pero solo en personalizadas Y no sé si en caja terrorista Creo que no Creo que solo en Consola Solo en personalizadas Creo, ¿eh? Ay, qué bien Qué bien lo he hecho igualmente, ¿eh, tío? Buen bait Pero está, ha subido En lo que En lo que acababa de ronda 57 suscriptores Haz lo tuyo, haz lo tuyo, Jinxie Oh, no Lo he dicho Va a unas 50-60 suscripciones Por... Ah, porque es el número que veía Cada vez, cacho 50 suscripciones cada 3 minutos O sea, más o menos Por cada 3 minutos Una locura, ¿eh? Lo he dicho Convertirse en el número 1 De Twitch A nivel de suscripciones Con Remus Siege Wow Una locura, ¿eh? No sé si jugar algo más, la verdad Sé que la temporada pasada IFA hay un poco de triquiñuelo Un poquito de trampilla Porque puso lo de los drops de R6 Oh, qué pena Se ha matado igualmente Ah, ha ganado el pack Que eso Que se puso lo de los drops de R6 Hasta ahí todo bien Pero se puso a jugar el FIFA El cabrón El tío juega bien, ¿eh? Eso hay que reconocerlo El juego muy bien ¡Chin, sea lo tuyo! ¡No! A mí que me gusta gritar tan poco, tío Cuando me veis Escuchéis a mí gritar, amigos Corred Os lo digo, ¿eh? ¡Corran! Claro que al final se pasa De los tres minutos Un minuto y pico Dos minutos troneando, tío Me hubiera gustado un mapita más pequeño, ¿eh? Para evitar esto Que sí, que personalmente Me encanta el mapa del gol, ¿eh? Mi mapa favorito Para jugar y Y toda esa peña, pero Pero todo Voy a participar en un torneo Creo que de Chile, la verdad O al menos esa es la intención Con la que yo voy a ir Así de Me invitaron unos muchachotes Y creo que será el El 12 de De mayo Sí, el 12 de mayo será Lo de Streaming y todo eso En Twitch, ¿vale? ¡Hola! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Uy! Me hubiera gustado una PW, ¿eh? Ahí bien bonitica El sonido es perfecto Con muchas palas ¡Tati! ¡Grande! El chico que te regalaba ahí ¡Tati! ¡Parkul! Es que al final En tres minutos Son dos minutos Droneando Sin hacer demasiado No veo red Que iría así ¡Oh! Pito el prefire Que te apete de llegar Que tiene que ir Tiene que tener un cuidado Con la trampa Que no vayas tú ¡Oh! ¡Qué buena! Buen prefire, ¿eh? ¡Eh! Deberías saber Contra quien estás jugando Chaval Deberías saberlo ¡Eh! Estás tonto Estoy diciendo Amigo Jinxie De la calle 2023 A juego A ver ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ha hecho que suena como Buck Es el Bucky Bucky Aquí el otro lo puede estar viendo Este ángulo no es demasiado Tal ¿Tienes ganas? No Fíjate que buena ¿Cuánto va? Ni lo sé Dice una pregunta A ver Ah, dice he perdido en todos los ataques Y definitivamente estoy en el bando No sé, ya he hecho defensor Ni siquiera cerca Jin se hazlo No ser capaz de ver un directo de un tacho O sea, aquí lo estoy viendo cada 3 minutos Y bueno, soportable Lo he dicho, igual el poco en subir este no es así ni por asom Porque yo lo que he visto ha sido clip y clip y poco más ¿Cuánto van? 6-5 Ah, he dicho eso antes Que ha perdido absolutamente todos los ataques Y que igualmente le ha puesto el juego en ataque Es decir que Uh, ¿todos han ganado todas las defensas, tío? Uf, claro Todos han ganado todas las defensas Es decir, el que luego defienda Que será Jinxie Debería ganar él Por estadísticas Si, que siente que tiene un C4 por ahí puesto Está buscando un C4 Tiene como un Nitro en una pared aquí o alguna cosa Ah, déjame ver tus pies al menos ¿Valchem y Master, tal vez? Yo creo que es lo que tiene que hacer Y ahí creo que se equivocan muchos aspectos No jugar tan agresivo, tío Ha jugado como muy calmado, tío Siempre Como esperando a que el otro haga cosas Cuando últimamente lo que tiene que hacer es jugar con agresividad, tío ¿Tiene más estos? ¿Más escaneos? Sí Por ejemplo, aquí yo buscaría el escaneo Nuevamente Aquí está una posición muy típica, bolo Literal, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! No quiste el planté Oh, qué pena Oh, qué bien ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Eh, muy guapo, eh! ¿Aquí ha acabado? Creo que sí Lo ha jugado muy bien, tío Lo ha jugado muy bien En hecho, igualmente dice igual, ¿eh? Han jugado los dos muy bien, tío No pasan igualmente, eh Lo dicho Ha estado Como dicen en los comentarios Ha estado peleándole Bueno, el mejor jugador Uno de los mejores jugadores del mundo de PC ¿Vale? Alguien de consola Eso es muy desmirado, tío Muy bien, ¿eh? Lo he hecho Desmirar, tío Pues aquí Clap, clap A pausos, ¿eh? La verdad A pausos por JC Bueno, que ya por fin ¿Cómo se llama? To be fair Escucha, escucha Ya sé Hace ese Hace ese Un trade run Y yo 1,75 ¿Podría haber sido La diferencia Quizás 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 Pero No No vivimos en esa Timeline, tío No, no No, no No, bro JC Como Debe trabajar Porque es como No piensas Los jugadores de control Están bien Como cuando piensas Como un jugador de PC 1v1 Están bien Yo, lo que Sabes Están 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 ¿Dónde está Jinxie? Llega Lo hizo Dice Gigi Eso es No 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 Está Loco Jinxie está Loco Ok El Creo que ha sido El duelo más Bueno, el más esperador No lo sé Creo que no Pero es que el duelo más Visto de todos los tiempos ¿Eh? Bolo vs Jinxie 1v1 Es 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 El verdadero Yo estuve aquí A ver Amigos Hasta aquí El videito de hoy Si os ha gustado Por supuesto Like Arriba Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Lo dicho Jinxie Bolo Ay no Mira amigo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego ¿Eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes